Ya me he contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odies ni preguntes si ha perdido de mí A ti me lavo un poquito más que ayer A ti me lavo un poquito más que ayer Aquellos celos tan intenso que sentí por aquí Que estaba loco, tan loco por hacer la voz Que hay un poco tiempo para hacértelo por ti A ti me lavo un poquito más que ayer Que viviste conmigo